Una taramposa como tú, que por día miente tanto, que prometí hacerme fiel, mientras me estaba engañando. Una taramposa como tú, que aguante por muchos años, pero un día me canse. Para mí, ahora escucha mi relato. Ella venció mi acarición, hasta mi alma estremeció, no me acordé jamás de ti. En esa cama fui feliz, hacía mucho, no sentía tanto fuego. Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo. Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregué. Y viví lo que por ti no conocí, ya ni más nada de qué hablar. Esa venganza hizo el final, y por vergüenza creo que eso lo tirás. Con la misma moneda te pagué infeliz. Y ahora vas a saber, hay que se rían de mí, hay que se burlen de ti, y que te hagan las señas, con los dedos así. Con la misma moneda te pagué infeliz. Y ahora tienes la marca, pero que mírame la debes a mí, solo y lastimado. Como tonta tú lloras, pero vete y es tarde, ella me viene a buscar. Es el Panamí. Panamí, 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 Panamí. Y él me iba a pensar, ahora duerme a mi lado. Creía que todo ya estaba perdido. Después que mi alma la había llorado, que tanto la había extrañado. Y soñaba con volverla a ver, y él me iba a pensar, hoy la tengo conmigo. Que bueno que así lo ha querido el destino. Porque sin su amor se me corta la vida, no cierran en mí las heridas. Soy el mismo sinestar, la mujer de mi vida, la que quiero. La que me entrega cada beso, su cuerpo, su mente, su alma y todo su ser. La mujer de mi vida, la que amo, la que de todo su amor grabado. Procundireca en el centro de mi corazón, la mujer de mi vida. Me enamoró, y se apoderó de mí. Sus besos me hicieron causar mucho miedo, yo le dije sí. Me colocó, entre la espada y la pared. Y ella creía, que daba mi vida, yo le tenía fe. Y ya no queda nada, que yo fui tu amor, eso no fue cierto. Lo que tú me diste fue mucho irrespeto. Y ya no queda nada, de nada. Y ya no queda nada, yo confío en ti, tú no creías. Lo que tú me dabas, era fantasía. Y ya no queda nada, de nada. Me quedo sin ti, contigo no quiero nada. No quiero morir. De mí siempre tú abusabas. Me quedo sin ti, no quiero nada. Tú me abusabas, no quiero nada. Y ya no queda nada, que yo fui tu amor, eso no fue cierto. Lo que tú me diste fue mucho irrespeto. Que ya no queda nada, de nada. Y ya no queda nada, yo confiaba en ti, tú no creías. Lo que tú me dabas, era fantasía. Y ya no queda nada, de nada. Es el Panamix. 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 Tu amor es muy extraño, no lo entiendo para nada. Acariciándome, me das la puñalada. Tú dices que me quieres, tú dices que me amas. Pero siempre me echas a las llamas. En el amor no se engaña a la persona que tú quieres. Si es que la quieres con el alma. Y así yo te quiero a ti, te quiero a ti. Es que soy una víctima de afecto. Mientras más daño me hace paz, me gusta eso. Cuando con ella peleo, con mis amigos celebro. Y cuando se van de la casa yo quedo llorando. Hay triste silencio. Es que soy una víctima de afecto. Mientras más daño me hace paz, me gusta eso. Las malas lenguas dicen por ahí, que esa mujer no me conviene a mí. Y yo les digo déjenme tranquilo, que a mí me gusta el sufrimiento. Es que soy una víctima de afecto. Mientras más daño me hace paz, me gusta eso. No sé si es costumbre o es amor, pero le tengo miedo a la separación. Y cada vez que intento dejarla, me arrepiento y que va, no puedo. Es que soy una víctima de afecto. Mientras más daño me hace paz, me gusta eso. Ella sale todos los lunes, ocho en punto en la mañana. Y los hombres siempre miran, uno a uno la ventana. Y ya se acabó la calma, nadie quiere trabajar. Todos ellos se preguntan a quién ella cogerá. Mi vecina, mi vecina. Ella sabe lo rica y lo buena que está. Mi vecina, mi vecina. Ella sabe lo rica y lo buena que está. Porque entra y sale, porque entra y sale. Porque entra, porque entra, porque entra y sale. Ay, me le regala flores, Juan le quiere recitar. Sin embargo, ella piensa que en bolas parará. Andrés dice que su fama siempre lo conoce en dela. Mi vecina, porque todo el mundo sabe que ella siempre buena que está. Mi vecina, mi vecina. Ella sabe lo rica y lo buena que está. Mi vecina, mi vecina. Ella sabe lo rica y lo buena que está. Quenta y sale. Quenta y sale. Quenta, quenta. Quenta y sale. Es el Panamix. Panamix. Oye, Panamix. 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 Me sube con otra, queriendo olvidarte. Y me fue imposible de mi mente arrancarte. Era tan hermosa, perfecta, buena amante. No dudo de un minuto con ella al redarme. Y era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío. Respirando el mismo aire que no llenaba ese vacío sin final. Te quise olvidar, tus besos borrar. Estuve con otra y me quedó la soledad. Y yo la hice mía, en ella te veía. Qué absurdo y qué tonto pensar. Que como tu cuerpo te iba a olvidar. Yo saco que te voy a ir de un lado, por tu partida, como un niño abandonado. Así con noches frías, buscándote en mi cuarto. Y no encuentro más que un alma a vida, hecha a pedazos. Mi cuerpo te grita que regreses otra vez. Quiero abrigarme en tu piel, llenarte de besos. Y contigo amanecer de nuevo. Mientras me entregaba en ti, yo pensaba. Y es que yo te llevo a trabajo. ¡Qué amor! Eléjame, 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 pawe. Matín, llevada, fundí alche. Quieto, se fumó. Cuatro pisos. Zazalam, ya pa' mi querido pelo. Sobre que te gusta y también me gusta. Lo de nosotros no es por gusto. No, no. No, no. ¿Qué pasa loco? Contrólate muchacho Que esa niña no es pa' ti Es un consejo de amigos Lo que te voy a decir Que no te vuelvas medio loco Con esa niña Que no es para ti La quiero para mí Loco ¿Qué pasa loco? Pero que loco Contrólate muchacho Que esa niña no es pa' ti Hombre, maduro, inconsciente Te lo dijo en altavoz Que al mirar esa mulata Perdié, perdié, se contorbió Loco ¿Qué pasa loco? Pero que loco Contrólate muchacho Que esa niña no es pa' ti Y te dijo que Apúrate muchacho Que la rumba va a empezar Cuando te traiga la salsa Contente que tengo Que me la llevo, me la llevo Me la voy a llevar Es el panamíx 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 Oye Contrólate Control Oye Contrólate Se me agotan las esperanzas con los castigos ¿Qué me estás dando? No estoy mintiendo, rey Con lo que digo Solo te empeñas en activarme los sentimientos Y en tu castigo Ya no se ha visto lo que me ha pasado Por no comprender y resolver este problema Como a ti te da la gana Tú eres la ley, a mí me llaman el presidiario Tú eres el rey, que sigo haciendo tú que me clavo Oiga señora ley, mire señora ley Atienda señora ley Señora ley Oiga señora ley Mire señora ley Atienda señora ley Mi gente Señora ley Shakey, shakey, shakey Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Y tú la ves Como hace lo suyo, tú la ves Mami yo me siento tuyo Yo sé que no te sientes mía Y el noviecito tuyo Que p explaining te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que no te sientes mía Dile al noviecito tuyo que eres una porquería Ten caliento más, 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 ten caliento más 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 Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita él no te dice nada Y a mí tú me gustas de así maquillar Tú siempre a mí me dices que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué te vas a hacer A mí tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Porque sé que sueñas Con poderme ver Mujer ¿Qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas Yo también me voy Y si me das Yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Yo me derrito cuando tú me tocas Y tú te mueres por estar conmigo Dile que yo te vuelvo loca Tu vida sin mí no tiene sentido Mi corazón está que flota Quiero tenerte en mi camino Yo soy fanático a tu boca Pero decide si te vas conmigo Dile a ver, mujer Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas Yo también me voy Y si me das Yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Y solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Es el Panamix 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 Demasiado Demasiado, demasiado Demasiado, demasiado Amor Cuando me dijiste Amame No me olvidaré Jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amor Volverás Volverás Yo sé Que voy Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes Otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta Te amo Y si fui yo Perdóname Hasta que se te hace No me olvidaré Y es que no puedo Vamos Puedo tantas cosas Contigo aprendí a querer Y es que por ti aprendí a luchar No me olvidaré No me olvidaré Y no es raro Que disfrutamos Es normal Por eso me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes Otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Toda Te amo Y si fui yo Perdóname Es una pena Que tú seas así Que no te guste ser llevada Por la buena No entiendo Cómo tú pretendes Ser feliz Con ese idiota Que te trata Como a una cualquiera Que algún día Que te toca Cuando tu piel ya no le excite Y te abandone Tú a descubrir Tú a descubrir con amaldura Que tiene a otra Te va a doler Cómo me está doliendo ahora Que me tengas Pero este amor Pero este amor No ha de durarle Para siempre Y que lo advierto De una vez Me gordo y vuelva Es el panamí Panamí Como el nuestro que daña a muy pocos El cielo cae en estrellas sin oír deseos Para mix De sojar una rosa y es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Ese amor que nos brindamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado No debe morir jamás Amor es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Es el panamí Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Que me está volviendo loco 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 Y ya estoy decidido a no dejar Pasar de largo Esta oportunidad Mientras romances Dos personajes más Estar en tu corazón Con la fuerza de un cinturón Esta vez no habrá complicación No, 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 no Siempre una esposa nueva Siempre para que me viera Siempre con la luz de la esperanza Siempre iluminé lo que anhelaba Pero ya He decidido a no dejar Pasar de largo Esta oportunidad Iluminaste mi vida Con la luz de la esperanza Pero ya He decidido a no dejar Pasar de largo Esta oportunidad Es tu sentinela Ya lo he decidido Pero ya He decidido a no dejar Pasar de largo Esta oportunidad Con la fuerza de un cinturón Entrar en tu corazón ¡No! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh CC por Antarctica Films Argentina